Estamos acá con los dos finalistas de la Copa Berlín, categoría intermedia, Federico Videberrigaín del lado izquierdo y José Olívar del lado derecho. Chicos, Federico Videberrigaín. Está presente. Nada bien, contento, siempre está bueno jugar finales. Y como dije la vez pasada, jugué con José, que tenemos una buena relación, dentro y fuera de la cancha te hace jugar más tranquilo. Ya se conocen entre ustedes, ya se conocen entre ustedes, jugaron varios partidos, saben los puntos débiles, los puntos fuertes. ¿Cómo van a jugar hoy? Siempre que escondé las cartas. Nada, no vamos a decir esas cosas. Bueno, palpito, ¿quién dice que va a ganar? Siempre uno quiere ganar, uno quiere ganar en la final. Pero lo que dijo él, lo bueno está en la final. Acuérdense que es a tres set completos, así que seguramente va a ser peleado. No me la hagan muy larga, porque la noche es corta y tenemos que disfrutarla. Chicos, felicitaciones por llegar hasta acá y bueno, después vamos a hacer la nota con el campeón de la categoría. Gracias.